Bueno, personalmente el color en sí ya me gusta. Mis colores de siempre más o menos han sido blanco, rojo y negro y ahora se añadiría también el naranja. Esos colores representan sobre todo éxito, muchísimas victorias, muchísimos campeonatos en estos últimos 25 años. Estoy muy orgulloso de pertencer a esta familia y poder aportar mis granitos de arena para que todavía sea más potente el equipo. Hablamos del Honda Repsol, posiblemente sea el equipo más laureado de la historia, el que tiene más victorias, campeonatos y quizás sea, por compararlo a un equipo de fútbol mundial, pues sería como un Barça o un Madrid. No hay equipo con más títulos y más importancia a nivel mundial que el Honda Repsol. Venía de una moto completamente diferente, una moto muy grande, muy alta y la Honda, en cuanto a dimensiones, me venía mejor. Sentí que me venía mejor, más compacta, más pequeña, más baja, llegaba mejor al suelo y me sentía un poco más seguro a la hora de entrar en las curvas, como más cerca del suelo y eso te da más confianza. La primera impresión fue positiva y hay mucho potencial en la moto. No puedes engañar, ¿no? Tu rostro lo dice todo. Es muy difícil engañar. Es todo muy emocionante, todo muy nuevo y lo disfrutas mucho. Y encima, si las sensaciones son buenas, pues todavía más y todavía se te nota más en tu expresión. Una de las cosas que más me impresionó fue esa capacidad de reacción que tiene el equipo, que tiene Honda, de darte lo que pides, ¿no? Y Honda tomó nota de todas mis indicaciones y en pocos días lo tuvieron todo preparado y tuvimos un depósito ya casi al 100% a mi gusto. Todos los pilotos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Mar también los tiene y yo intentaré aprender de sus puntos fuertes, como él también supongo que intentaré aprender de los míos. Y yo creo que así, de esta forma, nos empujaremos el uno al otro porque yo querré batirle, él querrá batirme. Y eso siempre hace crecer el nivel del equipo y aportar cosas técnicas también a la moto. 25 años son muchos, ¿no? Muchos años de patrocinio. Y justamente en el año 95, cuando empezasteis a patrocinar el equipo, fue precisamente el año donde empecé yo a ver las caras de motos por televisión. No me acuerdo mucho de las luchas de Biaya Arada en 250, Biaya que era mi ídolo, pero también me acuerdo mucho de esas luchas en 500, Cribille Dujan, ¿no? Y luego cuando Rossi fichó por el Honda Repsol, cuando Nicky Hayden ganó en el 2006 el Mundial. Y bueno, un equipo, como dije antes, súper exitoso, con muchísimas victorias y títulos mundiales. Y ahora tendré ese honor y ese placer de poder pertenecer a él. La presentación será muy especial para mí, la presentación del día 23 en Madrid. Creo que está generando mucha expectación. Son 12 títulos mundiales. Son muchos títulos, muchas victorias juntos en el mismo equipo. Y sobre todo mucho talento y mucha velocidad en el equipo más laureado de la historia. O sea, la expectación y el optimismo que se respira actualmente es muy grande. Yo creo que lo vamos a pasar bien ese día.